Armando Donini Porteño Nacido en un año cruel, 1939 Para los demás fue un artista plástico Pero en realidad Donini fue un alquimista En su obra supo combinar lo ambiguo Lo arbitrario Lo grotesco Lo absurdo Lo macabro Lo sublime Como aglutinante aplicó la ironía Transmutó así la desmesurada densidad de las pasiones En sutil aliento poético Hoy Donini está en otro plano Dejó su verdad plasmada en línea y en color Quedaron también sus reflexiones Sintetizadas ahora en imágenes y en conceptos En este momento, 1959 Mi imagen es abstracta Con ciertas reminiscencias góticas Después Mis obras fueron Óleos figurativos Se trataba de grupos de personajes Dentro de un expresionismo de colores saturados Entre los cuales predominaban los rojos y los amarillos Esta preferencia por los colores primarios era inconsciente Posteriormente, hasta 1972 Mis trabajos fueron dibujos en tinta Reconozco influencias de Laios Salay Me desprendí a fuerza de no ver sus exposiciones Hasta que logré estar conforme con la imagen Más tarde, incorporé el color Los fondos eran blancos La línea estaba hecha con lápiz Y usaba acuarela El color se fue agregando solo Racionalmente uno decide oponerse Pero hay algo que viene de adentro Y se impone En una época entre el 73 y el 75 Hice dibujo expresionista Que todavía aparece Lo mismo que los vestigios surrealistas Aparecen insensiblemente Tanto que ni siquiera los advierto Cuando uno está frente a la obra Olvida todo Las tendencias que confluyen en la obra de un pintor Son muchas Y se van amalgamando Casi siempre inconscientemente Uno se libera fácilmente De todo lo que ha venido haciendo durante años Mi obra anterior Mi obra anterior tuvo muchos elementos sobre lo monstruoso Las caras Sus expresiones Sus expresiones Los cuerpos Todo era muy violento Todo era muy violento La acuarela Es muy difícil de dominar Uno de sus encantos Como en un juego Reside en que permite La solución feliz Si se la utiliza bien Ya que no se puede retocar Para no cometer errores Hay que estar muy compenetrado Hay que estar muy compenetrado de la obra Y esta debe ser encarada y realizada Con claridad conceptual La textura del papel Es apropiada Para crear atmósferas interiores Habitaciones en penumbra o con luz Que son precisamente las que hay en mis trabajos En las acuarelas De la carpeta del tango La expresión es más limpia Y la imagen es accesible Cualidades que en su momento Consideré como defectos Aunque conociera las limitaciones De todas las obras Y del público al que iban dirigidas Pero más tarde Llegué a comprender que en ellas Había dado algo Que los demás Podían sentir Sin ningún tipo De esfuerzo cognoscitivo Este cirujano Proviene de una serie anterior De dibujos de cirujanos Sus elementos de trabajo Son terribles Y excesivos Para finalmente exhibir Como resultado Un pájaro muerto Es lo que a veces le pasa A los hombres En manos de los cirujanos O de la sociedad Que los despedaza Con todos sus elementos Mi interés Está puesto Estos últimos años En los medios técnicos No solo materiales Sino esencialmente plásticos Viendo las obras De los otros Y reflexionando Sobre ellas Comprobé que debía buscar Una imagen intensa Sin retórica Una frase de Pessoa Según el cual En una obra de arte Deben percibirse Por lo menos Un hálito de misterio Y un residuo De gravedad De la vida Me ayudó a clarificar Lo que entiendo Hay que hacer Ahora pienso Que mi imagen Se ha tranquilizado Ha ganado En profundidad En intensidad Siento que antes Tenía la fuerza En tanto ahora Lo hago Hacia la intensidad Y que es la intensidad Para mí La intensidad Reside en lo que Habitualmente Se define como Fuerte No en el afecto Del primer momento Sino En lo que perdura A través de una visión Más demorada Y más serena Armando Donini Artista plástico Vivió su tiempo Intensamente Supo liberar Imágenes interiores Fabulando Un mundo particular Dijo la verdad Sobre cierta realidad Con estilo propio Su obra Seguirá vibrando Con energía creciente Con energía creciente Fabulando Gracias por ver el video